El Capi Ayala también habló de lo que viene para los Chapus después de no conseguir la calificación en el clausura 2016. En todo momento vinieron a prueba, que son propiedad de Lebringes, gente que estaba parada, gente que tenía dos o tres torneos parados, algunos que son de Oaxaca. Pero este año prácticamente para ellos fue muy benéfico, muy positivo, porque tuvieron acá en Oaxaca, en el club, Chapulineros, la oportunidad de retomar el fútbol profesional. Ahora, ¿qué necesitamos? Gente con mayor compromiso, gente de mayor calidad, pero sobre todo gente más profesional que nos ayude a y comulgue con la idea de buscar el campeonato. Son cinco los jugadores de Tigrillos Dorados que terminan su ciclo en tercera división, por lo cual le preguntamos al Capi Ayala si es que veremos a algunos de ellos jugando para los Chapus la próxima temporada. Claro, ese es el objetivo. Ahorita, por ejemplo, este torneo de tercera división, por ejemplo, ahorita tú ves que Demetrio ha sumado minutos, Juan de Dios Vega ha sumado minutos, César Bonilla sumó minutos. Fueron tres jugadores que vinieron de tercera división. Han pagado derecho de piso porque sí, el salto está fuerte para ellos, no solamente en cuestiones de física, sino en cuestión futbolística también. Ellos están en su proceso, son más jóvenes, pero sin duda es la única manera de acelerar el proceso de ellos. Ya les tocó este torneo a tres o cuatro de ellos, ahora en este torneo esperamos integrar a cinco jugadores más, porque al final van a ser los activos del club. Si nosotros ahorita que tenemos esta posibilidad, no le damos la oportunidad a nuestros propios jugadores, nadie se las va a dar. Yo sé que es algo muy rápido para ellos, pero créelo que tienen calidad. En tercera división ya son cuatro o cinco años que han estado trabajando algunos, entonces no es gente improvisada, es gente que ha venido, se ha ganado un lugar, ha trabajado bien. Y sabemos que ahí tenemos la semilla para el semillero más importante de la gente que va a estar en algunos años acá en segunda división. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes.